Después de una emergencia. Lesiones e incidentes de víctimas masivas. Después de un incidente resultando en una cantidad masiva de víctimas, como un tiroteo o una bomba, un gran número de personas resultan heridas o muertas. Si usted está herido o piensa que esté herido, busque atención médica inmediata para reducir el riesgo de infección u otros problemas de salud a largo plazo. Si el personal de primeros auxilios, como la policía, bomberos o servicios médicos de emergencia, han llegado a la escena, solicite su ayuda. Las heridas más severas en un incidente con víctimas masivas son fracturas, quemaduras, laceraciones y lesiones por aplastamiento. Las lesiones más comunes son lesiones en los ojos, torceduras, esguinces, lesiones menores y daño de oídos. Es muy importante escuchar las noticias locales para saber cuáles hospitales o clínicas están abiertos. En eventos de víctimas masivas, algunos hospitales pueden cerrar o solo admitir a cierto tipo de pacientes. Pero muchos otros hospitales y clínicas, especialmente aquellos fuera del área del incidente, estarán disponibles para recibir pacientes con heridas u otros problemas de salud. Si usted tiene un problema de salud, solicite atención médica. No espere solicitarla por causa de un evento de víctimas masivas. Es normal que la gente sufra estrés emocional y físico después de un evento con víctimas masivas, aunque estén unos cerca de la escena. Este estrés adicional puede empeorar las condiciones de salud existentes, por ejemplo diabetes, o puede iniciar nuevos problemas de salud, por ejemplo ataque del corazón y depresión. Si un evento con víctimas masivas ocurre, trate de cuidarse usted mismo haciendo lo siguiente. Manténgase bien alimentado, haga ejercicio y conserve sus hábitos de dormir. Continúe tomando sus medicamentos recetados por su médico. Mantenga su rutina diaria. Platique con alguien acerca de sus sentimientos y preocupaciones. Calde, capitán... Acabamos, casi el día 1 de nuestras dem 1700s. Poder acompañarnos ofeltos de vantagem en los miembranos... Gracias por ver el video.